Al final del video sobre cómo funciona la electricidad, comenté que quedaban algunos aspectos a tratar de los videos de Veritation. Uno de ellos es la utilización del vector de Pointing para explicar el flujo de energía en circuitos a frecuencias de uso industrial. Vimos que las ecuaciones de Maxwell predicen la existencia de ondas electromagnéticas y además que cada campo de dicha onda obtiene energía de las variaciones temporales del otro campo. Pointing evaluó este flujo de energía llegando a la conocida expresión que relaciona la velocidad con que disminuye la energía en una región con el flujo neto a través de dicha región. Para relacionarla con la propagación de la energía en un circuito necesitamos repasar el origen de esta expresión. Este resultado proviene de considerar que ambos campos varían en el tiempo. La energía electromagnética dentro de un volumen elemental es la suma de la energía de ambos campos. Suponemos que el medio es el vacío aunque se tiene un resultado similar para el aire. Como nos interesa la rapidez con que disminuye la energía en dicha región debemos anteponer el signo menos. De las ecuaciones de Maxwell para el vacío obtenemos las derivadas temporales de los campos que reemplazamos en la expresión hallada. Una propiedad de los productos vectoriales se relaciona con la divergencia de dicho producto. Para dos vectores M, N cualesquiera la divergencia de su producto vectorial es el producto escalar entre el segundo vector por el rotacional del primero menos el producto escalar entre el primer vector y el rotacional del segundo. En nuestra expresión, B sobre M0 corresponde al vector N, mientras que el campo eléctrico va en lugar del vector M. Así, la velocidad con que disminuye la energía en un volumen se puede expresar en función de la divergencia del producto vectorial entre los campos eléctrico y magnético dividido en un sub cero. El teorema de Green-Gauss relaciona la divergencia de un vector con el flujo a través de una superficie cerrada. Recordemos que este resultado se utiliza para obtener la expresión diferencial de la ley de Gauss para el campo eléctrico. Así, la velocidad con que la energía abandona un volumen es igual al flujo a través de la superficie que encierra a dicho volumen del producto vectorial entre el campo eléctrico y el campo magnético dividido en un sub cero. Este producto vectorial se conoce con el nombre de vector de Pointing, representado con la letra P mayúscula. No utilizamos la letra S reservada para las superficies, y representa la energía por unidad de superficie y por unidad de tiempo transportada por la onda electromagnética. Aunque la integral de P extendida a toda la superficie puede ser interpretada como el flujo de potencia, puede llevar a resultados absurdos como ocurre cuando existen campos eléctricos y magnéticos estáticos. De lo visto anteriormente, la velocidad con que la energía abandona una región del espacio, además de ser expresada por una integral para todo el volumen ocupado, también puede ser descripta por el flujo a través de la superficie que contiene a dicho volumen. Ambas expresiones llevan al mismo resultado que normalmente expresamos mediante el flujo del vector de Pointing. En el siguiente video utilizamos la expresión obtenida para la divergencia de este vector, para mostrar que el mismo no explica el transporte de energía en circuitos en régimen cuasi estacionario.